Hola, hola, soy Delia de Suculenta Sin Frontera y más, claro, para los que no me conocen y todos sean bienvenidos. El día de hoy voy a trasplantar estas hermosuras. Son unas dalias, no quería hacerlo, pero están creciendo mucho, ¿sí? Aparte voy a meter otros camotitos que no han salido y quiero que salgan allí y que se junten para que se vean verdes. Entonces, vamos a trabajar hoy en esta jardinera que está aquí. Está un poco abajo, como ven, pero como ellas crecen, pues vamos a ver aquí cómo nos va y a ponerlas juntas para que se vea verdecito y luego se vean con flores. Entonces, espero y me acompañen hasta el final. Muchas gracias por haber llegado a mi video. Bueno, comencemos sin tanto volabla, vamos a comenzar. A ver si no las maltratamos mucho, se estresan o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con esta bellazura que está aquí. Miren cómo ven, está mucho, muy grande. Entonces, vamos a quitarle los adornitos. Ya la vamos a plantar por aquí y vamos a hacer un hoyito para plantarla. Entonces, aquí creo que encontré oro. Ay, sí. No, 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 no. Es la hojita. Creo que encontré oro. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Esperando en Dios, no lastimarla y vamos a quitarle un poquito de sustrato y escarbale desde abajo. Miren, así salió este pan. Vamos a ponerlo aquí. Y pues vamos a echarle el sustrato y después les voy a dar una abonadita con humo de lombriz. Y pues vamos a ir echándole esta tierrita o este sustrato. Vamos a dejar esto aquí. Entonces, ahí así. ¿Cómo ven? Ahí quedan. Entonces, vamos a ponerlas como más seguidas para que cierre el asunto. Aquí tenemos esta otra. Esta otra. Anda muy, muy primaveral, ¿verdad? Entonces, hay que darnos un poquito de ánimo porque nos hace falta mucho ánimo. Entonces, esta otra la voy a poner aquí a la juntito. Aquí cerquitas. Vamos a hacer lo mismo con ella. Y pues. Entonces, no las eché al principio porque no tenía las jardineras disponibles. Entonces, pues, nunca es tarde, ¿verdad? Vamos a replantarlas aquí. Y les vamos a dar su regadita para que no resientan el cambio. Ojalá y nos vamos a apachurrar un poquito. Ojalá y no se me estresen. Vamos a ver qué hacemos con este. A lo mejor se lo echamos ahí. A lo mejor no hay necesidad. Le eché un poco porque con eso quiero ir tapando, ¿verdad? Entonces. Vamos a este. No le quiero quebrar ni una hojita. La otra va a ir aquí enseguidas. Entonces. Ahí así. Ahí así. Entonces la otra sería. Esta hermosura que está aquí. Aquí, miren. Esta. Esta hermosura que ven aquí. Esta mirita. La voy a poner como un poco recargada a la pared. Para que se enderece esta. Esta hojita. O esta ramita. Miren. Entonces la vamos a poner aquí. Para que primero se vaya enderezando. A ver si después le pongo como un tipo de sostén o de palito. No tengo ahorita el momento, pero voy a buscar alguno para que se sostenga. Si escuchan como gotitas. El día está muy bonito. No está. No. No ha llovido mucho. Está como. Como que. Está como que quiere llover. O está lloviendo. Este. Más siento que son las gotas del árbol que se. Que se mueve. Siento yo, ¿verdad? No sé. Entonces. Este. Pero bueno. Todo es bueno y todo necesitamos. Pero así van a ir como. O a oír. Como goteos. Entonces. Vamos a. A ver. Quería aquí plantar otra. En este rinconcito. Sí. ¿Verdad? Pues sí. Me van a ver, ¿verdad? Un poquito. Sí se alcanza a ver ahí. Nomás. Aquí. Este. Tengo. Déjenme. Me traigo otra. Ya me agarro lejecito. Vamos a menearlas. O arrimármelas. Están muy frágiles. Muy. Muy frágilitas. Muy sencillitas. Muy sencillitas. Muy como les quieran. Vamos a poner esta hermosura. Esta o será esta. Se me hace que esta. Esta bellazura. Esta vamos a poner ahí. Vamos a quitarle su adorno. Y vamos a. Proceder. Sí. Por eso las gotitas que oyen. Yo siento que son las del árbol. Que las sacude el aire. Pero sí llovió hace ratito. Y al parecer. Sí va a haber lluvia. Pero está. Está hermoso el día. Hermoso. Con ganas. Mira. Entonces vamos a pasarlas aquí. Más con cuidadito. Con cuidadito. Dijo Monchito. Dales una. Churroncito. Que no quiero que quede. Mira. Ahí quedó perfecta. Miren. Ahí se ve todo verde. Bueno. Voy a pasar esta para acá. Y. Vamos a seguir con esta que está aquí. Con esta hermosura. También vamos a quitarle las mariposas. Y ya está la plantaría. Yo creo que aquí. En este lado. Aquí junto a esta. Junto a esta damisela. Bien. Esta como que va a salir. Bueno. Esta me salió así. Así. Vamos a. Quiero que. A. A la hora de dar su flor. Pues. No sé si van a florear todas juntas. ¿Verdad? Pero mínimo que estén juntitas. Aquí. Siento que estas son de. De sol. Como todas las plantas. Como hasta nosotros nos hace falta. Pero. También hay veces que están regadas. Y cuando les pega mucho el calor. Como que doblan sus hojitas. Entonces. Ahí va a estar bien. Porque nomás les pega. Un rato. El sol de la mañana. Pero la luz. No. Siempre les va a dar. No sé si la vamos con esta. Otra. Miren. Esta otra que esta. Oh. Ya me dio gusto. Miren. Ya va. Ya trae su. Su florecita. Miren. Miren. Aquí. Aquí. Estoy feliz. Como una lombriz. Esta la vamos a echar aquí. En este rincón. En este lado. Ya va. Bueno. Supuestamente. Allí traban el. El color. ¿Verdad? Pero pues. Perdí el hilo. Me da gusto. ¿Verdad? Que. Que ya vayan a florear. A ver si no las estreso tanto. Ahí es. ¿Por qué? Este. Porque pues como van a dar su flor. Se me pueden estresar un poquito. Pero les voy a hablar con cariñito. Entonces. Bueno. Ahí quedó. Aquí. Miren. Ahora me faltan tres. Más otros camotes. Entonces. Déjenme las traigo. Las tengo acá. Que. Que no se ven. Bueno. Aquí están estas. Estas. Y esta. Miren. Esta es. Esta es gruesa. Como la que puse primero. A lo mejor. A lo igual. Es la misma. Este. Pero voy a plantar esta. Esta aquí. Esta. La vamos a sacar por aquí. La voy a poner en este lado. Esto. Ahí. Ahí. Ahí ya olvidé. Bueno. Vamos a hacerle. Un agujerito. Aquí. Y vamos a. Plantarla. Esta trae más. Más retoñitos. Más que tengo que hacerla con cuidado. Porque. Sonido. Voy a tener que ponerle unos. Unos palitos. Para que se sostenga. Miren. Porque. Voy a. Así. Eso. Eso. Bien. 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 Para que se sostengan. Y. Aquí me queda. Acá tengo otra. ¿Verdad? Pero. Por aquí había encontrado unos. Unos estos. Camotitos. Que no quiero. Estos. Aquí. Miren. Aquí. Que no quiero. Desperdiciarlos. Estos. Aquí. Estaban. Quiero sacarlos. Y meterlos. Ahí. Pues ya. Ellos. Ellos deciden. Si van a salir o no. Mira. Mira. No sé. Si. Voy a funcionar. El asunto. Pero los vamos a meter por ahí. Mira. Entonces. Aquí están. No han salido. Pero espero que salgan. Si no es este año. Que sea para el que viene. Pero. Que salgan. Bien. Ya me había desanimado. Ya dije. Pero me puse a sacarlos. Y las papitas. Estaban ahí. Anda. Aquí había visto otra papita. Otra papita. O era otra piedra. ¿Verdad? Me parece. Creo que ya. Entonces. Las vamos a meter por aquí. Esas papitas. Pienquita. Y ahí se les. De su voluntad. Y salgan. Acá abajo. Enterré. Enterré otra. Que también la voy a sacar de ahí. Porque. Este. Como que. Yo la enterré allí. Para. A ver si funcionaba. Pero. Creo que ahí sí me va a salir una marilis. Tengo la esperanza que salga. Mira. Este es otro montón. Entonces. Al igual. Es chicle y pega. ¿Verdad? No vamos a. Allá. A echar. Y de allí. Que otra me queda. Entonces. Allí voy a. Esta que está aquí. Otra más. Y otra más. Que tengo aquí. Mira. Mira. Entonces. Si me va a sobrar. Mucho espacio. Mucho espacio. ¿Por qué? Porque. Pues. Estas estaban ocupando el espacio. ¿Verdad? Entonces. Si va a sobrar espacio. Dejen hacer primero. Ay. Ya les carvé. El hoyito. Se ha hecho. Bien. Lo voy a hacer aquí. Un poquito más para acá. Aquí. Aquí. Aquí mero. Aquí los vamos. Esta. Esta. Toda no ha crecido. Rápido. Pero. Se las va a alcanzar a las otras. Esas. Sí. Son. Son. Como. Digamos. Como. Temporales. Estas. Creo que. Esas. Rápido. Crecen. Aquí. Sí. Voy a echarle. Como. Este. Vengan. A taparla. A taparla. Les digo. A ver si no se me estresan. Y aquí voy a plantar la otra. Es. Esta. 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 Ya perdí mi compañera. Mi fiel compañera. Esto se lo voy a plantar aquí. Esta. 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 Ahí va. Ahí va. Entonces. Espero que. Que ahí les vaya bien. Pues creo no más. Y aquí no quiero. Como. Meterle más. Porque. Ahí voy a que le meta unos. Unos. Camotitos. Unas papitas. De unos amarillos. Que vienen saliendo aquí. Que ya había perdido las esperanzas. Pero. Creo que vienen saliendo aquí. Miren. Aquí creo que no se ve. Algo rojito que ven ahí. Estos son. Voy ya. Pero. Voy a pensar bien dónde. Por qué. Porque ya metí papitas. Y. Pues no quiero. Bueno. Aquí. Aquí. Apenas vi que venían. Dije. Ándale. Ya. Como que ya había perdido la esperanza. Dirían por ahí. Miren. Entonces. Se las vamos. Para que no se vea tan. Tan solo aquí. Que aunque luego ya van a. Van a este. A ver si no las sombrean las demás. Ahí. Así. Y a ver si hay más. Debe de haber más. Papitas. Aquí está la otra. Mira. Ahí son dos. Miren. Entonces. Esas vamos a. Ponerlas por aquí. Aquí. Aquí en este rincón. Ahí. Ya la quiero meter boca abajo. Y se me va a ir. Para abajo. Ahí. Así. Vamos a ver cuántas hay más. Aquí está otra. Ojo. A ver si no lo hace. Esta es otra. Aquí está otra. Mira. Esta la voy a plantar acá. En el rinconcito. A ver si no se sombría mucho. Con. La sombrita de. Pero bueno. Por aquí voy a echar otra. Pita. Aquí encontré estas dos. Mira. Aquí vamos a meter esta otra. Nomás van a decir ustedes. Nomás las traes estresando del día. Es que. Es que. Mi plan era ese. Pero como no tenía todavía la. Jardinera. Pues a mí me elegía. Meterlas. Para que salieran. ¿Verdad? Este. Deja la estapa de poquito. Este. Para que salieran. Entonces. Por eso ese motivo. Las he eché aquí. Vamos a ver. A ver. Sí. Aquí anda otra. Mira. Esta otra. A la otra. A la otra ahí. Dejen buscarle mejor. Con la mano. Porque. Hay el riesgo de que. La corte metiéndole la pala. No sé. Se vale tocar tierra. ¿Verdad? Ay. Aquí está otra. Mira. Mmm. Qué tiernas. Aunque no. Ya les moché una raíz. De que se van a estresar. Sí se van a estresar. Entonces. Esas las plantaré. ¿Dónde? Pues esas. Yo creo que las voy a echar hasta acá. Mi gente. Hasta acá. Porque como quiera. Estas. ¿Qué? Estas que ven aquí. Y que no ven. ¿Verdad? Ya van a acabar. Esperen. Me dejen traer la cámara. Para acá. Que ven aquí. No ven. Vénganse. 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 Para acá. A ver si de ahí. Ya van a acabar. Entonces. No es que yo las vaya a quitar. ¿Verdad? Ahí se van a quedar. Vamos a rellenar. Vamos a rellenar. Este. Con estas. Con estas. Este. Cebollitas. Por aquí. Por aquí las vamos a meter. Entonces. Se. Se envejecen unas. Pero viene juventud. Así. Así de fácil. Vamos a echar otra por aquí. Y. La vejez nos alcanza. Pero queda la juventud. Entonces. Vamos a echar otra papita aquí. Por aquí. Y la otra la vamos a meter por acá atrás. Por acá. Aunque está medio seco. Pero voy a darle una regada. Ahí así. Así. Como ven. Como ven mi gente. Miren. Estas ya van a florear también. Esperen su flor. Para que se deleiten. Con ganas. Y pues. Me queda otra jardinera más. Que. Pues no sé qué plantar. ¿Verdad? No sé. No sé. No sé el motivo. Por qué les digo. No sé qué plantar. Porque. A veces pienso. Si pienso. No crean. Que no. ¿Verdad? ¿Qué pondré allí? ¿O qué haré allí? Y. Pues. Por eso es que les digo. Que no sé qué plantar. Aunque. Estoy pensando. ¿Por qué? Porque les digo. Si pienso. Este. Bueno. Los voy a jalar para acá. ¿Verdad? Estoy pensando. Meter mis rosales. Que tengo en maceta. Porque. Si ustedes sabían. Este. Espérame. Déjenme. Que. Si ustedes. Sabían. O para que sepan. Que las plantas se estresan. Entonces. Este. Entonces. Como a mis. A mis plantitas. Las traigo. Las pongo aquí. Las pongo allá. Y pues. Es un estrés. Para ellos. Aunque no. Aunque no lo crean. Se. Se estresan. Hoy. Por fin. Pues. ¿Dónde me van a poner? Es aquí. Es allá. Marafuya. O sea. Si se. Se estresan. Entonces. Y ya no quiero. Para ellas eso. En una palabra. No quiero que se sigan. Este. Estresando. Ya. Ya no sé ni dónde. Deje mi palita. Les digo. Ya no. Ya no pierdo la cabeza. ¿Por qué? Porque francamente. La traigo colgando. Digo. No se me cae. Acá está. Ya la vi. Ya la vi. Hasta a mí me da risa. Ya la vi. Bueno. Entonces. Y se están poniendo bien bonitos mis rosales. Pero. Les digo. Quiero ponerlos ya en un solo lado. En un solo lado. Porque. Para que ya no se me estresen tanto. Para que ya este. Este. Bueno. Este lo pongo hasta acá. Pues. Para que ya estén en paz. Dirían por ahí. Este. Dejen traer el otro. No tenía planeado eso. Pero pues ya que andamos aquí. Este. Vamos a hacerlo. Aunque. Les digo que. También debemos de. Tener cuidado. Porque. Pues ya aquí les veo como. Como. También estos crían. Bichitos. Digamos. Tener. Y. Yo traje la potencia. Y. Entonces. Hay que. Hay que tener cuidado con eso también. Bien. Entonces. Aquí voy a plantar. Los tres. Los tres aquí. En. En este lado. Bueno. Vamos a ver. Los tenían maceta. Y disculpen. Ahí van para abajo. Este. Entonces. Creo que ya habían echado raíz. Acabando voy a regar. Porque este sustrato. Si está bien. Se quito. Este si está seco. Se van a ver mejor. Bueno. Donde quiera se ven mejor. Viéndola bien. Esta la pongo por aquí abajo. Voy a quitar mi. Mi labrador. O cuidador. ¿Verdad? Y. Lo otro lo voy a poner más o menos por aquí. Y aquí voy a echar unos. Otros camotitos. Como le puse aquella. Pero. Estoy viendo cambiar esos. Ahí sí. Y aquí poner más de Dalia. Porque parece que allá tengo de Dalia. Entonces. Ahí mi mente se quita, pone y descompone. Entonces. Ahí disculpen. Si es que me gustó como se ve allí donde puse esos. Entonces. Pues. Vamos a hacer eso. Creo yo. Me digo, este sustrato sí está súper seco. Pero no me preocupo tanto porque. Ahí va el riego. Y aquí. Va a ser la última. Es la rosita. Roja. Creo que esta es blanca o amarilla. No sé. Déjame ver. Esta creo que está. Queda un poco al descubierto. Pero le hacemos un poquito. Ahí. Ahí. Aquí tenía sus gatitos. Pero aquí le vamos a poner. Sí. Vamos a. Bueno. Yo traigo la palita. Les digo que no pierdo la cabeza. La traigo. Ahí pegada. No colgando. Pero pegada. Ahí ya le habían salido. No le habían salido raíz. La que no quiero muy bien es esa amarilla. Pero esta sí ya. Esta ahí creo que la roja. Ya después voy a comprar este. Florescencia. Florescencia. Para. Este ponerles. Ahora. Vamos viendo. Dijo. Aquí en estas. Tengo más camotes. En sí. No sé de qué sean. Que estoy esperando a que salgan. Vamos a sacar unos. A ver de qué son. Porque en sí. No sé. No sé. Serán de Dalia. No. Son como los que estaba poniendo ahí. Entonces. Aquí vamos a ponerle. Ya vienen también. Tardaditos. Pero. Pero ya vienen. Entonces. Si aquí tenemos. Suficientes camotes. Ya nos sacamos aquellos. ¿Verdad? Mira. Mira. Miren. Y no ven. ¿Verdad? Aquí lo ponemos. Este otro por aquí. Después le vamos a echar su riego. Yo sé que eran muchos camotes. Mira. Tardes. Pero seguros. Aquí está otro. Que sí. Ya no sé ni de qué color son. Aquí está otro. Ahorita que acabe el video. Voy a. Los voy a regalos. Mira. No va a haber necesidad. De sacar aquellos. Mira. Me va a dar un buen riego. Lo que son todos. Ahora vamos a. Espacirlos. Como quera. Como les digo. Estos son temporales. O sea. No. No son para todo el tiempo. Y pues vamos por aquí. Ponerlos. Aquí me entretengo. Oigan. Oigan. No quiero caer en una. En una depresión de algo. No quiero eso. Porque está. Fébola. Dicen que ya después. Que pasa uno. Una enfermedad. Cae uno en depresión. La mera verdad. No quiero eso. Quiero entretenerme. Ay disculpen. Si no está editado el video. Si no. Si no este. Mira. Si no. Ay santo. María. Si no lo hago bien. Yo me grabo solita. Y. Espero que la gente me mire. Y me apoyen. Porque yo he tenido un apoyo muy bueno. Tocante a todos. A todos. Mira. Esta es una papita de Dalia. Se la voy a clavar allá. Esa creo la clave ahí. Tocante a todos. Esta sí ya se secó. Tocante a todos mis videos. Pero. Gracias por su apoyo. Porque. Uno sin ustedes no es nada. La mera verdad no es nada. Entonces. Para que no. Nos hacemos al tonto. ¿Verdad? Pero. Yo te bien agradecida. Primeramente con Dios. Un segundo con todos ustedes. ¿Verdad que? Pues me han brindado su apoyo. Me han. En todo mi aspecto. Me tuvieron paciencia. Poder regresar a lo mío. Este. Y eso así. Gracias. Sobre todo. Mi presencia. Que. Que. Que no tuvieron por un tiempo. Yo les agradezco. Ahí está. Lo alcé con mucho. Mucho esfuerzo. Este. Sobre todo es eso. ¿Verdad? Entonces. Mil gracias. Estas creo que van a ser papitas. Mira. Entonces así me. Yo creo que sí voy a tener que sacar algunas. Es que como pues están enterradas. Ya no sé si. Si es Juana o es Chana. Mira. Aquí. Aquí. Aquí ya no hay nada. Otra papita. Y en realidad no sé si van a salir. O ahí me vayan a esperar para el año que viene. Eso es. Entonces. Esas las dejamos aquí. Vamos a sacar unas de allá. Ay, ay, ay. Dirán. Ay, Delia. Siempre te quejas. ¿Verdad? No, no es que me queje, pero. Vamos a sacar unas de allí para pasarlas para allá. Entonces. Vamos a ver esto de acá. Esto es una papita. Ya que las estresé. Pues. Pues de una vez hay que aprovechar. Ahora voy a tener que ir tocándolas. Porque ya no sé si. Dónde iban. Esta otra. Aquí está otra. Aquí está otra. Esas que se asoman. Pues sí. Ya vi de dónde. No sé si aquí. Bueno. Vamos a echar. Estas. Estas papitas aquí. Pues ahí si no salen. Este año. Saldrán para el próximo. A lo mejor. Con el eclipse se confundieron. ¿Verdad? Ya no supieron si era de noche. O era de día. Cosas pasan. Cosas pasan en la vida. Entonces. Así no saben si. O a lo mejor las enterré boca abajo. Quisieron salir y no pudieron. Aquí están. Aquí están y ahí se quedan chaparritas. Entonces. Vamos a sacar estas. Para plantarlas allá. Están. Pues ahí a ver si no. Bueno. Que si se queda ahí. Una por ahí y sale. Pues no hay problema. Con estas se completamos allá. Acá. Sigan. De ahí me ven. Pero es un poco lejos. Iba a decir. Síganme los buenos. Pero. Pero no. Aquí. De ahí sí me ven. Ahí ya sí me ven. Ahora vamos a. A comenzar. Con estas tres. Hemos horas. Por aquí les vamos a poner. Aquí. Ya no se estresen tanto. Porque como quiera. Ya van a salir. Plantitas ya van a salir. Aquí. Así. Vamos a echarle. Un. Puñito de. Sustrato. Para que. Se amarren bien. Entonces. Sí. y ahora vamos a plantar esta otra aquí la otra aquí esta tablita que ven aquí yo creo que la voy a quitar estos cautos yo creo que van a ir para allá allá pega más el sol bueno un poquito de más tiempo eso lo ponemos ahí y este aquí y sería el último el último aquí y pues ya me quedarían bueno ahora que salgan como estos están aquí bien preciosos ya van entonces toda esta tierrita o sustrato nos va a servir para otra cosa ese árbol quería sacarlo y ponerlo ahí pero mi hijo dijo que me iba a hacer una maceta yo sé que no crece mucho bueno pienso yo no es que sepa ¿verdad? este que crezca mucho este mire quiero clavarlo ahí pues vamos a ver quiero clavarlo aquí pero aquí creo que metí unas 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 estedalias o camotes creo que no creo que en este espacio no hay bueno lo vamos a plantar aquí vamos a ver qué pasa dejen traigo mi ayudante que después dice que se va a tomar un descanso pero se me esconde la cañonita mi oculto también se cansa ¿verdad? como no se va a cansar ya va agarrando este a ver si si no se estresa y se seca bueno ahí va bueno lo vamos a plantar aquí a ver qué pasa si no ya luego lo apodamos lo apodamos y y ya se tenga para que no crezca eso es lo de mi vamos a echarle estas este sustratito aquí para que tape un poquito más voy a echarle otra otra cubetita esta que está aquí cuéntenme cómo les ha ido qué dice su vida pónganme en los comentarios o sea yo saludo a todas mis seguidoras y seguidores y a mis mamás plantiles que se dedican a eso también les mando un saludo ya me había aprendido muchos nombres pero ya ya perdí como la pista a veces youtube lo recomienda por ahí ando viendo sus videos sí me acuerdo de algunas de otras no no es que no me acuerde pero perdí la la noción del tiempo dirían por ahí así ahí disculpen natitas porque las estresé pero quería hacer ese cambio miren y sí que me va a sobrar espacio pero bueno esto es lo que hay y esto es ahorita va a venir un riego bueno para ellas y un poquito para que el cajón y pues muchas gracias entonces creo que mis videos han quedado muy largos pero voy a empezar a recortarlos este cuídense si se les quiere no les digo adiós sino hasta pronto nos vemos en el próximo video y ahí estamos hasta pronto con